La verdad, por ejemplo, uno puede saber cómo está la calidad del aire a través de un aire, por ejemplo. Uno puede pedir cuáles son los niveles de contaminante de una playa o de un lago, o cómo están los bosques de nuestro país. Entonces no es solo un derecho a la información, sino el ejercicio de un derecho a conservar el medio ambiente. Para que sea sostenible. Entonces el INAE, justamente lo que tenemos a conocer todos esos datos de los derechos humanos, para ver cómo vamos a entender, no es contra el gobierno, es a favor de los ciudadanos. Pero aquí si uno piensa igualito, y entonces te mandan a decirles que le estás tocando, y entonces pedir la verdad, pedir la información de una autoridad que nosotros pagamos, no es más que pedir que se cumpla la ley.